En la celebración aquí de fecha natalicio de nuestro Libertador, nuestro Libertador lo ha cumplido, 76 años de vida, si está en la vida, de caso aquí, pero un día importante, cuando estamos celebrando junto con los pueblos, aquí arriba en la plaza Batigo Cruz, pero en este momento está una celebración nacional. Batigo Cruz ya no está un político de un color político, pero un símbolo nacional de gente en nuestro país, lo que nos celebramos hoy en nuestro mes es transmitir, de manera diferente de discurso en el municipio de adelante, transmitir para la siguiente generación. ¿Por qué nos celebramos el día de Batigo? Por motivo de que fuera una persona, fuera una clase humilde, Assad pone la meta en la granja, no para su mes, ni para su familia, pero para el país aquí en adelante y con mucha perseverancia, con mucha determinación, con mucha coraje, con mucha táctica también en política, Assad logra el meta de caso aquí, con el estado de esa parte. La visión de la Batigo Cruz está en el país aquí, está en el país donde quiere que el agua nos puede mirar y fruta aquí, donde en el momento en que logra un estatus autónomo del reino holandés, se puede mirar el desarrollo de otro terreno y el agua nos está testigo aquí. Un viaje más para todos los pueblos, todos los pueblos de Aruba, todos los jóvenes también, particularmente, está importante para vosotros saber que Batigo Cruz está una persona, más con cualquier de vosotros, jóvenes, que en el momento en que voy a poner la meta grande en adelante, para lograr eso, y el señor Batigo Cruz está un ejemplo de eso. Y eso es naturalmente. Un rato pasado me he estado conversando con el judío y el señor Batigo Cruz y me he dicho también que para nosotros también el señor Batigo Cruz está un ejemplo, está un ejemplo que hay una forma que la sede unir el entero pueblo para lograr una meta común que está en esta parte. Nos jóvenes también por mirar del señor Batigo Cruz como una persona que está en este interés, no solamente en educación, el señor Batigo Cruz está envolvido en cultura, en música, en deporte, en política, naturalmente, lo cual es resaltado en Chile, pero es una persona de toda gente, una persona que hasta en el momento en que va a poner una función así importante siempre va a ir back en nuestro pueblo, siempre asado de mantener contacto estrecho con nuestro pueblo y aceptar el ejemplo, naturalmente, con nuestro tour como político, como es cierto en Chile. Para nosotros jóvenes no viajar más. Y no es un día común que nos celebramos la fecha natalista de nuestro libertador, pero lo cual nos celebramos ahora es el logro, el visión, el coraje, la determinación para poder llegar finalmente a una meta grande para nuestro país.